Bueno, además habían grupos, ¿no? Unos que atacaban no solamente a los fiscalizadores, sino a los equipos periodísticos. Y vamos a ver el que tiene que ver con nuestro equipo periodístico, ¿no? El momento en que una turba arrincona a nuestro compañero, nuestro camarógrafo Antonio Sono. Los rostros, las caras de estas personas han podido registrarse en el video. Son quienes atacan cobardemente a nuestro compañero. Y a única herramienta es la imagen que está registrando, que es la información de lo que ocurre en el momento. Ahí lo vemos como lo jalonean. Hay una persona, esta señora, de pelo amarrado. Trata de protegerlo de alguna manera, pero hay un grupo que le jala en la cámara, lo jalonea al mismo camarógrafo. Lo rodean para ponerlo contra esta puerta de metal y se encuentra en ese momento casi en un callejón sin salida. Esa es la circunstancia que estuvo viviendo. Y entendemos además la preocupación de nuestra compañera Lourdes Tupanquipanqui, que veía a su compañero de trabajo en esta circunstancia. Finalmente, esta persona de polo gris lo abraza. No sabemos si es alguien de seguridad, es un terna o es algún comerciante. Ve que esto está degenerando en violencia y lo cubre, lo protege y lo puede finalmente poner a buen recaudo. Esa es la imagen que está registrada, que es lo que ocurre en diferentes circunstancias. Estamos, y solamente para cerrar este comentario. Yo decía en las redes sociales que aquí, en general, hay autoridades que están asustando de un comportamiento violento contra los periodistas. Vemos a los comerciantes también, en este caso, que tienen razón para indignarse, pero con quien tengan que indignarse, no con la prensa, que levanta la información y que la lleva a cada uno de los hogares. Entonces, esa violencia tiene que disminuir, esa polarización tiene que bajar, porque evidentemente hay mucha gente que puede tener reclamos, pero también por el otro lado están, en algunos casos, fuera de la ley y es lo que registra la prensa. Lo que estamos mostrándoles a todos ustedes. Lo que hemos mostrado, se pone al descubierto un almacén ilegal.